Hola a todos y bienvenidos a este espacio de Talentland Latinoamérica especial para ustedes. En esta ocasión vamos a compartir espacio con Norma Duarte Cristiani en esta charla que hemos titulado el impacto de las historias mentales en el bienestar emocional. Ella es entrenadora de transformación personal y organizacional, además de una apasionada de la comprensión profunda de los procesos psicoemocionales y del estudio y práctica de herramientas que ayudan a la transformación personal. Bienvenida Norma es un gusto tenerte con nosotros. Hola muchísimas gracias, gracias por el espacio. Bien pues empecemos. Hoy vamos a hablar del papel que juegan las historias mentales en el bienestar emocional y sin más preámbulo quisiera comenzar con tu opinión como experta Norma. ¿Qué rol juegan estas historias en nuestro bienestar emocional? Pues mira Diana, en absolutamente todos los casos, en todos los escenarios de nuestra vida, lo que nos contamos mentalmente determina cuál es nuestra experiencia al respecto. Muchas veces pensamos que son los eventos los que determinan nuestra experiencia emocional. Cuando hablo de experiencia hablo de cómo nos sentimos, no de nuestra emoción. Pero no, realmente no es así. El hecho, el hecho es neutro siempre y las historias que nos estamos contando, que lo que sí están como muy inconscientes, muy subconscientes, no las tenemos en el radar a la vista, son las que determinan cómo nos vamos a sentir. Entonces, bueno, directamente relacionada, la historia mental, que en la mayoría de las ocasiones es subconsciente, con cómo me estoy sintiendo, que sería el bienestar emocional, si lo mantenemos o si lo perdemos. Guau, qué interesante. Y creo que todos en algún momento podemos identificar estos patrones que vamos creando. Y en relación a eso, creo que podría perderse un poco, ¿no? Podríamos hacerlo como caer en la rutina, caer en el hábito de hacernos estas historias. Y en relación a eso, entonces, ¿cómo los identificamos, no? En ese momento en el que hemos comenzado a crear algo en nuestras mentes, que tal vez está alejado de la verdad, de los hechos, ¿cómo podemos identificar las historias mentales? Pues mira, la vía directa para identificarlas es la emoción, es cómo nos estamos sintiendo. Muchas veces queremos, como un día estamos muy inspirados o escuchamos cierta información y decimos, ay, ahorita me voy a poner a escribir una lista de todas mis historias mentales, ¿no? Y, pues, puede ser que las identifiquemos, pero eso va a quedar muy en el plano intelectual. Aquí la idea es estar 100% conectados con la emoción, con los sentimientos y estar como casi, casi preguntándote, cómo me siento, cómo voy, qué emoción tengo, ¿sabes? Que las emociones están sucediendo todo el tiempo, no es algo así como que en un momento siento emociones y luego cinco horas no siento nada. No, la emoción es lo que nos rige. Lo que pasa es que la tenemos demasiado bloqueada y estamos mucho más metidos en los escenarios, en las pláticas, en las intelectualizaciones de lo que nos está sucediendo. Esto es así. Vamos a decir, viene la escalera. Yo tengo una historia mental que hay un, hay un evento, primero, hay un evento. Yo al respecto tengo una historia mental inconsciente, generalmente, esa historia mental genera en mí una interpretación del hecho neutro. Esa interpretación que es muy mía, no es la verdad, es mi interpretación, me genera un estado emocional. Con ese estado emocional comienzo a hablar y a conversar de acuerdo a cómo me siento y a cómo veo yo la situación desde mi interpretación. Con esto, lo único que logro es reforzar esa historia mental que casi nunca es la verdad, porque la verdad tendría que ser lo mismo absolutamente para todos y cada quien tiene sus verdades, ¿no? En este, en este mundo. Entonces, no es la verdad, es mi historia que genera una interpretación, que genera un estado emocional y ese estado emocional me lleva a reforzarlo con conversaciones o a comportarme de cierta forma, a tomar ciertas decisiones, a relacionarme de maneras que están pues muy contaminadas por esa interpretación. Y de ahí entonces yo concluyo que tal evento que es neutro, pues para mí es, no sé, me genera, me siento impotente, me siento frustrada, me siento enojada, triste, decepcionada. Entonces, digamos que esta es la escalera, historia mental, interpretación, emoción y de ahí para abajo ya conversación, comportamiento y forma de relacionarme. Las dos primeras, que es la historia mental y la interpretación, no están muy en nuestro campo consciente. Lo que sí está ya en nuestro campo consciente y en nuestra sensación es la emoción. A partir de la emoción, sí podemos nosotros identificar, ¿sabes? Por eso es que es tan importante conectar con la emoción. ¿Cómo me estoy sintiendo? Pues me estoy sintiendo frustrada, ¿no? Por ejemplo, pero necesito contactar con eso. Es bien distinto sentir una emoción a pensar una emoción, ¿sabes? Yo puedo decir me siento frustrada e inmediatamente irme a analizar y tal y tal, con lo cual estoy intelectualizando una emoción. A mí me gusta mucho decir, como aclarar la diferencia entre inteligencia emocional e intelectualizar las emociones, porque lo hemos confundido mucho. Hemos creído que inteligencia emocional se refiere a intelectualizar y analizar y a las lógicas y a los razonamientos de las emociones y eso es completamente contrario. O sea, la emoción, en cuanto empezamos con todo este análisis y todo este razonamiento, la emoción se apaga, ¿sabes? O sea, no se apaga, está mal dicho, se baja, se esconde. No se apaga, pero se esconde. Entonces, la emoción, sentirla, requiere eso, quitarme de intelectualizaciones. A lo mejor sí utilizo en un momento mi razonamiento para decir me siento frustrada o me siento impotente o me siento ansiosa, ¿no? Pero en cuanto ya la identifiqué, quito todos los análisis, historias y demás y me quedo con la sensación, con lo que está sucediendo en mí, como en una observación que no va acompañada de una historia interminable de análisis, no. Está únicamente acompañada de mi presencia. A mí me gusta mucho en las sesiones que doy también hacer una diferencia entre estar consciente y estar presente. Estar consciente de la emoción, todavía no lo hemos entendido en su profundidad, pero realmente como nosotros lo llevamos a la práctica es intelectualizar la emoción. En cambio, estar presente es sentirla. Estoy en total presencia, en este momento, con la emoción viva. ¿Sabes? Entonces, vía directa para identificar las historias mentales es sentir la emoción. Sentirla, cuando la siento, entonces, solito me viene, ¿sabes? Sin mucho análisis me viene lo que estoy pensando de la situación. Pero generalmente nos brincamos la emoción y queremos luego, luego dar con qué estoy pensando. Lo cual me lleva, me desconecta completamente. Entonces, en cuanto yo ya doy con la historia, o puedo dar incluso primero con la interpretación que estoy yo interpretando de este hecho, ¿no? O sea, para mí este hecho significa tal cosa, esta es mi historia mental. Entonces, la vía directa es conectar con la emoción. Y es súper interesante porque, entonces, conectar con la emoción es también conectar con el hilo de cosas que van después, ¿no? O sea, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo eso va a impactar las decisiones que voy a tomar? Y eso eventualmente también va a impactar mi bienestar emocional. Y es entonces donde esta capacidad de identificar cobra tanta importancia, ¿no? Porque genuinamente creo que es como un parteaguas como un parteaguas hacia la toma de decisiones neutral o informada desde un lugar más sano. Pero entonces, digo, esto en la teoría es precioso y suena padrísimo y estoy anotando los pasos. Uno, dos, tres. Pero hablemos de un caso práctico, ¿no? Algo que pasa en la vida real. ¿Cómo puede ser cuando estamos en el jaque de tal vez se me ocurre el desempeño profesional que tienen que llevar a cabo las personas y al tiempo equilibrarlo con su rol como padres de familia, ¿no? En ese momento, ¿cómo le haces para no irte a pensar y hacerte estas historias y creértelas y hacerlas tuyas y que tu toma de decisiones tal vez sea la menos atinada posible? No solo para ti, sino para los demás, ¿no? En un caso práctico, Norma, ¿cómo funciona esto? Mira, acabas de poner un ejemplo que es muy, muy enriquecedor porque, pues, esto sucede así, ¿no? Esto es justamente en la cotidianidad, en los escenarios más cotidianos que tenemos los seres humanos. Generalmente, el escenario es un hecho, digamos, vamos a hablar de este ejemplo práctico. Hay una serie de hábitos, de rutinas y de comportamientos que se siguen ante ese escenario. Que soy profesionista, entonces tengo que equilibrar mi vida profesional, que es demandante, posiblemente es muy demandante, con mi rol como mamá, que a su vez es demandante, ¿sabes? Entonces, las dos me interesan, una en un sentido, otra en la otra, pero vaya, las dos suman a mi crecimiento personal, a mi crecimiento incluso espiritual. Entonces, el evento, el hecho es uno, es esta combinación. Este está compuesto de rutinas y de hábitos, vamos a decir. Esos son hechos neutros. No sé, tal vez tengo que levantarme muy temprano por la mañana, preparar ciertas cosas para mis hijos, ayudarlos, tenerles todo listo. Este, a su vez, yo tengo que estar bien, yo tengo que estar arreglada, yo tengo que estar presente, yo tengo que ya estar dispuesta para mi trabajo, tengo que enfocar mi mente, ¿no? Tengo también que desempeñar ciertas actividades para mi trabajo y combinarlas con esto. Esos son los hechos. Y esos hechos son neutros. Así pasa, así pasa cuando combinas la vida profesional con el rol de papá o mamá, ¿no? La cuestión aquí está en que no voy a saber inmediatamente qué me estoy contando. No lo voy a saber. Primero, voy a sentirme de una cierta forma, ¿no? Que esto vamos a hacerlo como el lado B de la identificación. Pero el lado A, ¿cómo comienza? Están estos hechos neutros y entonces yo, de manera inconsciente, empiezo a contarme, no manches, no me da tiempo de nada, no tengo vida social, no estoy cumpliendo bien ni como mamá ni como profesionista, todo se me atora y los niños, pues, están dando una lata terrible y mi jefe, no sé, o en mi trabajo, pues, está requiriendo en esta temporada específicamente más tiempo de mí. No tengo tiempo para estar con mi pareja, con mi esposo, ¿sabes? Todo esto me lo estoy contando de manera inconsciente. Esto, pues, me hace interpretar que este hecho neutro, esta combinación de roles, es un problema. Me hace interpretar que me complica la vida horroroso. Cuando yo ya estoy sintiendo eso, de lo que voy, bueno, más bien interpretando eso, muy probablemente voy a empezar a hablar de eso para reforzarlo, ¿sabes? Entonces, suponte que te hablo y hablamos y ¿cómo estás, amiga? Y no, pues, no manches con este rollo, este, con los niños, con mi trabajo, estoy vuelta loca, cada vez es más pesado, estoy súper rendida, este, ya no sé qué hacer, no tengo tiempo, no tengo vida, ¿sabes? Lo refuerzo y lo refuerzo y lo refuerzo. Entonces, mi estado emocional, pues, es seguramente, pues, de frustración, ¿te gusta? De impotencia, puede ser que de ansiedad, ¿no? De, pues, hasta de cierta decepción, porque, pues, todos tenemos como un cierto ideal de la vida profesional y tenemos un cierto ideal en estos roles, ¿no? Entonces, es como decepcionante. Yo tanto que esperé ya desempeñarme en mi vida profesional y tanto que esperé ser mamá y tener mi familia y no manches qué horror, ¿no? Entonces, fíjate cómo empezó por una historia de la cual no soy consciente, la cual generó una interpretación de mi parte con respecto al hecho, la cual comenzó a generar el orden, no importa si primero es la conversación o después la emoción, porque esto es como si fuera un circuito cerrado, ¿sabes? O sea, la conversación está apoyando la emoción todo el tiempo. Y entonces, ya con esa emoción, con todo esto ya así súper cargado, súper programado por mi historia, Entonces, a lo mejor mi comportamiento va a ser brusco, a lo mejor con mis hijos, pues, también brusco como me estoy desempeñando en la empresa, no sé, con mi pareja voy a estar también con problemas, porque yo me estoy contando una historia. Fíjate que yo tengo, hablando de este tema, tengo algunos casos que generalmente hablándote de las mamás y los papás, cuando ya los hijos crecieron, el 80% de las mamás y de los papás, bueno, más de las mamás que trabajan, vamos a ponerlo así, generan, se genera en ellas una culpa muy grande, porque cuando sus hijos eran chicos o eran más pequeños, entonces ellas eran impacientes, estaban siempre irritables, eran muy estrictas, ¿sabes? En la mayoría de los casos. Y claro que son, bueno, pues son comportamientos que se generan cuando esto es brusco, cuando, porque bueno, la estructura, la disciplina, la educación y la formación tiene que estar, pero lo que importa aquí son las formas, las formas que son las que generan una culpa, esas se generan a partir de estas historias mentales con sus concebidas interpretaciones y conversaciones. ¿Sabes? Entonces esto pues me hace experimentar esto, que pues es un hecho, esto va a pasar así, sí, así va a ser durante un tiempo y un tiempo largo, tal vez unos años. Aquí la cuestión es cómo lo voy a experimentar y qué experiencia voy yo a sumar que tenga el otro, ya sea mi hijo o mi pareja, ¿sabes? Entonces si te das cuenta cómo más bien es la historia mental la que generó todo este caos, no en sí el hecho, porque habrá otras personas que no lo viven como yo, pero yo sosteniendo y reforzando esta historia, pues esta es mi experiencia y genero también y aporto también para la experiencia de los que me rodean. Entonces, para salir de ahí, ¿qué hago? Lo primero, el hecho ahí está, ¿no? Combinación, desempeño profesional, mi rol como mamá. Ahí están los hábitos, las rutinas, los comportamientos, los escenarios que pasan sí o sí. Entonces, ya que estoy metida en todo esto, lo primero es identificar cómo me estoy sintiendo. O sea, ¿cómo me siento? Pues me siento frustrada, me siento irritable, me siento impotente. O sea, ¿cómo me estoy sintiendo? Eso sería lo primero, ¿sabes? Conectar y decir, la primera pregunta sería, ¿me gusta cómo me estoy sintiendo? O sea, realmente estoy, ¿qué estoy ganando, no? Con este sentirme así, estoy generando en mí una sensación que no me gusta, estoy generando interacciones con mis hijos, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, etcétera. O sea, estoy generando tensión o por no generar tensión me estoy aislando, ¿sabes? De todas, todas seguramente no la estás pasando bien. De ahí entonces la siguiente, la primera pregunta es, ¿cómo me siento? La segunda es, ¿me gusta cómo me estoy sintiendo? ¿Me gusta lo que mi sentimiento o mi emoción está generando en mi entorno? Entonces, podría preguntarme, ok, ¿qué es lo que estoy hablando al respecto? ¿Cómo estoy yo reforzando mi malestar? Pues entonces ahí puedo darme cuenta que no sé, que hablo contigo, que eres mi amiga y te digo, no, es que no manches, Diana, esto está así, me siento súper tal, porque no tengo tiempo, porque todas las historias que ya platicamos. Entonces digo, ok, eso lo estoy reforzando realmente, ¿no? Y entonces, ¿por qué estoy hablando eso? Y ahí es donde puedo dar con qué me estoy contando yo. ¿Sabes? Cuando me doy cuenta qué es lo que estoy hablando contigo o con quien fuera, que me está ayudando a reforzar esta emoción, ahí puedo darme cuenta de qué es lo que me estoy contando. Es bien importante darnos cuenta de qué nos estamos contando, te voy a decir, ¿por qué? Porque en algunos casos y en muchos casos puede ser que lo que me estoy contando verdaderamente necesite un cambio de acción o un cambio de comportamiento de mi parte como para ayudar a que se modifique ese malestar, ¿sabes? Entonces muchas veces con lo que me estoy contando puedo decir, no, a ver, aquí sí, si me cuento, por ejemplo, que yo en las labores de la casa, que llegué yo a un acuerdo, por ejemplo, con mi pareja, y él o ella no están cumpliendo con su acuerdo y que yo estoy llevándome la mayor carga, ¿no? Más mi trabajo, más los niños, más todo. Entonces esa es una historia que sí está sucediendo, pero que mientras no la identifico no puedo hacer nada para solucionarla. Solamente me quedo con la queja que es totalmente infructuosa, ¿no? Es totalmente estéril y entonces a lo mejor siempre estoy de malas, irritable, de malos modos, pero realmente no estoy resolviendo. Entonces cuando identifico la historia, tal vez hay algo que puedo hacer al respecto, tal vez puedo hablar y puedo decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así y así y así y creo que este acuerdo que no se está cumpliendo, que no estás cumpliendo de tu parte está ayudando o está sumando mucho a este malestar mío. Vamos a retomar nuestro acuerdo, ¿sabes? En algunos casos esto es posible. Y si identificamos que solamente son historias como para reforzar y reforzar y muchas veces hasta reforzar la historia de alguien más, ¿eh? Porque en una de esas tú conoces a alguien que vive esta situación y que se queja de esa manera y cuando tú te encuentras así y te sientes medio rara, pues agarras rápido aquellas historias y ya las haces tuyas. ¿Sabes? Entonces aquí es importante identificar estas historias y darte cuenta cómo te están afectando. Ahora, ¿qué es importante aquí? ¿Cómo salir una vez que ya encontré la historia? Primero las vas a cuestionar, antes que nada. Cuestionar no es analizarlas, cuestionarlas nada más va a ser ¿es verdad lo que estoy pensando? Y cuando hablamos de verdad tendría que ser una verdad con mayúscula que es verdad para todo el universo. Y como eso no va a pasar, entonces puedo decir no es verdad, es mi interpretación. Entonces cuando me doy cuenta que no es verdad digo ¿y podría yo tener una historia diferente? ¿Podría ver esto de otra manera? ¿Para yo estar bien y generar bienestar? Con ese simple cuestionamiento esa historia mental se desbloquea, ¿sabes? Ya no está en lo oscuro, ya no está oculta ya queda como expuesta, ya queda expuesto que pues puede haber otra interpretación del mismo hecho ¿sabes? Y con esto pues tener toda esta cadenita que ya hablamos con resultados diferentes. Entonces, identifica tus historias mentales a través de cómo te sientes de cómo, de qué estás hablando al respecto. Una vez que las identificas cuestionalas y te vas a dar cuenta que no son la verdad universal es algo que en ese momento pues tú has visto de manera automática y está generando tales cosas. Y de esa manera podrás ir poco a poco desbloqueando todas estas historias y cambiando tus experiencias con los hechos cotidianos, con cosas que no puedes cambiar como esas rutinas y hábitos de este ejemplo en particular. Wow, es un tema muy interesante. Creo que empieza desde la compasión consigo mismo y con los demás, de dar el beneficio de la duda, de cuestionar lo que estamos pensando justo como le dices, sin volverlo más grande, sin volverlo intelectual o más complejo y darnos la oportunidad de que las cosas sean diferentes, ¿no? Genuinamente pensar, podría ser diferente y así podría desbloquear un potencial que tal vez desconozco. O sea, es una ventana de oportunidad enorme. Y bueno, me quedo con esto para concluir. Quiero darte las gracias, Norma. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, hablar de un tema tan importante como son las emociones. Creo que tiene el potencial de cambiar nuestras vidas. Y pues gracias a la audiencia por acompañarnos. Hay que continuar aquí en estos espacios diseñados especialmente para ustedes. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.